Primero hay que contextualizar bien qué fueron los acuerdos de paz, porque este gobierno, con el presidente a la cabeza, ha insistido en desvirtuar lo que ocurrió hace 30 años. Y como que lo que ocurrió hace 30 años fue simplemente un pacto entre dos fuerzas que un día estaban aburridas y decidieron irse a la guerra para quitarse el tedio y el aburrimiento. Algo así lo ha querido presentar y como que lo que se firmó ahí simplemente fue un pacto de ya nos tiramos tiros suficientes, ahora dejamos de tirarnos tiros, de hacer partido político y todo en paz. No es cierto. Los acuerdos de paz firmados hace 30 años, el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México, son la reforma, digamos así, la reforma política administrativa más profunda que ha tenido El Salvador en toda su historia como país. Y en sus 200 años es la reforma que abrió el camino para algunos escasa democracia, para otros una gran democracia, lo que sea, pero abrió el camino a la democracia que incluso le permitió a esta fuerza que se autodenomina Nuevas Ideas, llegar a tener un presidente, incluso le sirvió a ellos para que nadie los reprima y poder ejercer su derecho a elegir de forma libre. Eso fue lo que garantizaron los acuerdos de paz, que como antecedentes tienen la guerra de 12 años que nos vimos en la necesidad de desarrollar para defendernos de las masacres, de la represión, del desaparecimiento a que estábamos siendo sometidos por la dictadura militar, que a esas alturas ya tenía 50 años en 1980 y terminó con 60 años en 1992. Ese es básicamente el acuerdo de paz que quieren desconocer y volverlo, como ya dije, un simple acuerdo entre dos partes, eso no es así. Tienen un significado histórico que jamás lo podrán borrar. Otro de los firmantes, el doctor Santamaría, mencionaba que también los acuerdos han servido como un cese a la violencia política. ¿Qué opina usted acerca de este tema? Es que efectivamente lo que dio origen a todo esto fue la violencia política que ejercía la dictadura para mantenerse en el poder. Y hablo de la dictadura militar, supuestamente encabezada por el PSN, aunque en realidad era encabezada por el ejército y con la venia de la oligarquía salvadoreña de aquel entonces y que todavía muchos de ellos están vivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahí se ejercía para mantener el control total del poder era la violencia política. Todo aquel que pensaba diferente a ellos inmediatamente era catalogado como enemigo. Y ellos aplicaban aquella máxima de que el mejor enemigo es el muerto, porque ese no estorba. Así que a todo el que se les oponía, o lo metían preso, lo desaparecían o lo asesinaban. Esa era la tónica diaria de lo que se vivía. Y como vuelvo a decir, esta gente que ahora votó por derogar ese día y que se llama el Día de la Paz, y que en el Día de la Paz se conmemoran los acuerdos de paz. Entonces, esos que cambiaron para utilizar el nombre de las víctimas no tienen ni idea de lo que nosotros hicimos para que ellos pudieran llegar a donde están. Ok, verdad. También en estos últimos días se ha mencionado bastante sobre la posible creación de una comisión especial para investigar los clímenes hechos durante la guerra. ¿En qué opina Aza acerca de esta posible iniciativa? Si el fondo de esa iniciativa fuera para hacer justicia a las víctimas de todo tipo, hombre, fuera bueno. Pero es que realmente ese no es el fondo. Si no lo hubieran hecho con los de la masacre del Mozote, cuando el juez que estaba a cargo de ese caso, llegó a solicitar los archivos militares para poderlos inspeccionar. Y este presidente, como yo le digo, el inquilino, ahí se ganó sobre todo el tema de ser inquilino, junto con el ministro de defensa, mandaron una carta de respuesta al juez diciéndole que por la vía institucional no podían darle acceso. ¿Qué significa? Que ellos asumen. El presidente asume su papel de comandante y prohíbe que se le den la información. Lo mismo hace el ministro de defensa. Asumen su rol de comandantes. Que ahora me vengan a decir que van a crear una comisión para hacer justicia, esa es otra más de las mentiras, como el Bitcoin City, el tren del Pacífico, el aeropuerto y todo lo que dicen que van a hacer y que hasta la fecha no han hecho. Es una mentira igual. Más bien parece que es un mensaje hacia figuras que ellos estiman les pueden hacer estorbo. Bueno, el caso de la masacre... ¿Cuál es el caso han sacado? La masacre de los jesuitas. ¿Quién es el principal imputado ahí como uno de los autores intelectuales? Félix Cristiano. El expresidente Cristiano. Que todo mundo lo señala a él, que fue uno de los que tomó la decisión para esa masacre. ¿Qué es el mensaje que le están enviando? Vamos detrás tuyo. ¿Y por qué van detrás de él? Porque en el pleito... Es que nada está suelto. Porque en el pleito que se tiene con Estados Unidos por el tema del robo de la... de la corrupción tan descarada que tiene es que si se llegara a dar las condiciones para deponer a este presidente Estados Unidos quiere tener alguien que ocupe inmediatamente su puesto o una fuerza política que lo ocupe, que sea para ellos más... ¿Cómo se llama? Más cómoda. ¿Qué siguen haciendo los mismos ladrones? Pero más cómodos para ellos. ¿Y quién es esa? La vieja oligarquía salvadoreña que se estrenó con arena y su primer presidente fue Alfredo Félix Cristiano. Entonces el mensaje que le están enviando es... Te vamos a tocar. Te vamos a impedir que seas el delfín de los Estados Unidos. Y no es cuestión política esto, que derechas e izquierdas, yo creo que va a darlo bien. Aquí no hay derechas e izquierdas. Los dos son de derecha. La cosa es que uno es más tosco para robar lo que le es incómodo a Estados Unidos y otros son igual de ladrones, pero más suavecitos, más... 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 más camuflajeados, digamos. Ese es el centro. Entonces están utilizando a las víctimas para hacer sus vendetas políticas. Eso es lo que están aprovechando. Entonces eso no es justicia. Eso es utilizar, o mejor dicho, revictimizar una vez más a las víctimas. Bien, verdad. Igual, últimamente se ha hablado sobre la posible cancelación de los partidos ARENA y FMLN. ¿Cómo interpreta usted esta situación? Siempre sigue el mismo plan. Es que ellos tienen un plan. El único que tienen, no tienen otro más. Porque no han presentado ni uno. No han presentado un plan para el desarrollo económico. No han presentado un plan para la educación, para la salud, para la agricultura, para ninguna de las ramas que tiene que ver el gobierno han presentado. Claro, solo uno tiene. Es apoderarse del poder total para enriquecerse y poder ser parte como un grupo oligárquico más aquí en El Salvador. Ese es el fin que tiene Nueva Idea y principalmente la élite, o como decía Chafik Jorge Andan, el anillo dorado hoy de Nuevas Ideas y del Clan Bukele. Ese es fundamentalmente su único plan. Entonces en ese plan ellos van avanzando y van en su mente van quitando todo a aquellos que le pueden hacer un estorbo. Y hay dos preguntas. Uno, ¿y si no somos nada en el caso del FMLN? ¿Cuál es la sofoca con nosotros? Si nos dicen que ya no somos nada, que ya no contamos y que ya estamos desechados completamente en la mente de la gente. Entonces, ¿cuál es la sofoca con nosotros? ¿A santo de qué? Dos, si nos llegaran a ilegalizar, el FMLN no nació siendo partido político, ahí me van a disculpar. El FMLN nació como una fuerza política ligada al pueblo salvadoreño y a su lucha. y continuaremos en ese papel. Tengamos papeles legales o no. A nosotros eso no nos da miedo ni nos quita el sueño.